La unión, la libertad y las grandes virtudes republicanas que marcan siglos de nuestra independencia también han estado marcadas por el olvido de varias administraciones, lo que vuelve tan especial este momento de recuperar nuevamente y de regresar a la refundación de nuestras patrias. La reinauguración de esta cancha es un reconocimiento a los ideales, al deporte, a la recreación como un derecho colectivo. Así como también es un deber del Estado y de la Alcaldía Municipal de proteger y garantizar la cohesión social, la identidad nacional y promover y mejorar, cuidar la salud de nuestros jóvenes. A los jóvenes de todas las edades, este espacio, igual que otros, como lo ha mencionado nuestro comisionado, que se están construyendo y que están próximos a inaugurarse, no solamente en la capital de nuestro país, sino que también en el resto de los departamentos de la República, son espacios de nuestros jóvenes, de nuestros niños, espacios especialmente para que fortalezcan sus ideales, su cuerpo, sus mentes y enriquezcan su espíritu a través de nuestra historia y de la práctica como campeones en el deporte. Yo quiero felicitarte, Mario, por toda esta labor. Para nosotros es un reto muy importante abrir espacios para nuestra juventud y para nuestra niñez. Y ese compromiso que hemos asumido de atender a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas, es un compromiso fundamental y el compromiso más importante que hemos adquirido y que hemos asumido. Por eso yo quiero decirles, es prohibido olvidar. Somos resistencia. Muchas gracias. Gracias.